El primer corredor El primer corredor Luis Vázquez Felicidades El número 447 Felicidades Muchas felicidades Pase de la tarde Pase de la medalla Y un aplauso Para el segundo corredor Felicidades 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 126 Felicidades 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 El único corredor El segundo corredor Felicidades, más favores Felicidades Oye, fíjate que el clima se ha... Definitivamente, recuerden el fin de mejorar 15.30, 18.30 Vaya manera de llegar, es la velocidad, es que ya están llegando un muy buen tiempo Y observamos que ya que están haciendo ahí, que se presentan más favores Un aplauso para el número uno ¡Felicidades! ¡Felicidades! Devastar Buscas ¡Felicidades! 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 L'Elome de Abuse ¡Gracias por ver el video! 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 La verdad emocionada, tenemos la alegría 267, tu alegría lo dice el carro, felicidad, no menos 69, felicidad, es muy buena cabera, no, no, definitivamente es buena, suerte, 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 suerte. suéltame mi arroyo te arroyo te felicito la verdad felicidades felicidades oye la verdad emocionado e insisto insisto no vayanse preparando para el medio maradón porque de Zubuck venga 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 muacre del juicio del el ¡Venga, muy bien, muy bien! ¡Ven, ven! ¡Muy bien! ¡Ven, arranque, vamos! ¡Ven, ven, ven, con todo! ¡Ven, ven, ven! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Vamos, vamos! ¡Ana! 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 ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Ven, chico! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, ven, chico! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, ven, ya! ¡Venga, pon una foto! ¡Venga! ¡Venga, por favor! Felicidades de 42 Felicidades de 42 los lugares que están llegando a la venta y se reconoce la imagen ven la cintura, escuro cintura con todos ¡Vamos! ¡Danta vuelta! ¡Venga, pues todo! ¡Venga, pares! ¡Venga! 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 ¡Mucho, mucho! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Mucho, venga! Tengo una, tu lleno, este venga, venga, eh. ¡Venga, venga! Mucho, gracias, gracias. ¡Mucho! ¡Gracias, venga! ¡Historia continúa! ¡Historia continúa! ¡Historia! ¡Historia continúa! 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 ¡Golita, excelente, felicidades! Este es el K La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara sus objetivos de obra y esfuerzo disciplina en la señal en cuanto a eso no entiendo felicitaciones este es el mensaje venga Mariano, venga disculpe la fe venga, venga felicidades todo, venga venga, venga, venga una cara de felicidad en la señal para una tanda de las 307, felicidades 167, felicidades 17, felicidades venga Mariano, venga venga, venga venga, venga mucho, mucho venga Mariano, venga venga, venga venga, campeona serre lo calmo exprimido Nicole no 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 de la ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias 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 La tarde, en Ciudad Molina, va a llegar a partir de la mañana de los estados, en los estados, ahí nos van a desprenderse de esta mañana, y van a ver, todas las que ustedes hicieron, 200 de máquinas, llegadas a los estados, una regresión, un poquito, 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 un poquito. La tarde, la tarde, la tarde, la tarde, la tarde. 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 La tarde. La tarde, la tarde. La tarde, la tarde. 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 Gracias, Guadalajara, Guadalajara, Leones, Teca y Guadalajara Gracias, Emilio. Gracias, Emilio. Gracias, Emilio. Gracias, Emilio. ¿Puedo llegar? La ciudad de Guadalupe Trabajo del Trabajo La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video